a mi madre querida y para todas las madres Ella creció como crecen las flores del monte en su pago natal curtida de soles e inviernos fueron sus heridas espinas no más Ella creció como crecen las flores del monte en su pago natal Ella migró como migran las aves que buscan un tiempo mejor Y fue afilando sus garras cuando la vida la trató con dolor Y fue afilando sus garras cuando la vida la trató con dolor Mi madre es silencio y misterio, la palabra justa, el consejo mejor Sombra de hijos y nietos, el nido vacío esperándonos Mi madre son los brazos abiertos cuando regreso buscando su amor Ella es rosa que se abre cuando sus nietos la van a abrazar Y regresa a ser el pinpollo que florecía en su tierra natal Ella es rosa que se abre cuando sus nietos la van a abrazar Ella fue retumbo de caja, la copla sentida en algún carnaval Dejó de lado ese sueño para escribir su historia no más Ella fue retumbo de caja, la copla sentida en algún carnaval Mi madre me dio las alas para que eligiera que rumbo seguir Ella lloraba en silencio la tarde que triste le dije mi adiós Mi madre son los brazos abiertos cuando regreso buscando su amor